Subenia, Presidente. Estimados amigas diputadas y diputados, los bosques y selvas mundiales están amenazados por la actividad humana, amenazados por la degradación incontrolada, la conversión a otras formas de uso de suelo y en mayor medida por los incendios forestales, sí a causa de las actividades irresponsables del ser humano. Se está comprometiendo de forma irracional nuestro patrimonio natural. En el caso de México, sabemos que es un país megadiverso. Sus riquezas naturales lo ubican entre los países con mayor diversidad biológica, el número 12 en cuanto a superficie forestal a nivel mundial. Ya que cuenta con 64 mil millones de hectáreas en superficie forestal. Sin embargo, el valor de la superficie forestal no se debe estimar en términos económicos, de producción maderable, sino en la importancia que éstas tienen para la biodiversidad, para el desarrollo sustentable y en general para alegar un medio ambiente sano a las futuras generaciones. En este sentido, uno de los mayores problemas a nivel mundial y de México es la deforestación y degradación de los bosques y selvas a causa principalmente de las actividades agropecuarias, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales. La pérdida de bosques y selvas trae como consecuencia daños en el aspecto social, a la salud humana y al medio ambiente, por la pérdida sistemática de la diversidad biológica y la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Por tales motivos, resulta necesario construir una estrategia que logre frenar el acelerado deterioro de los ecosistemas forestales del país y permita revertir la tendencia que ha significado la pérdida de áreas forestales durante un prolongado periodo de tiempo, lo cual ha profundizado el empobrecimiento de muchas comunidades rurales. En general, existe el convencimiento de que es necesario un cambio de rumbo en la política forestal del país que permita hacer extensivas las prácticas de manejo forestal sustentable en todas las comunidades dueñas de terrenos forestales. Para lograrlo, debemos diseñar y poner en práctica una política forestal basada en el esquema del manejo comunitario. En el cumplimiento de este planteamiento, se presenta el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual reforma, deroga y adiciona diversos artículos a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Las diversas modificaciones a la ley proponen crear un régimen más estricto para desmotivar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. De igual forma, busca impedir cualquier cambio de uso de suelo en terrenos donde ocurran un siniestro forestal en cuando menos, como bien se ha dicho, 20 años. Asimismo, permitirá decretar vedas forestales con el objetivo de regenerar terrenos forestales incendiados en este sentido. Finalmente, se propone aumentar las multas a los responsables a fin de seguir desmotivando estas conductas que atentan contra los fines de restauración en los terrenos forestales. Con estas reformas y adiciones, se propone contribuir a generar un modelo de desarrollo forestal que promueva el aprovechamiento de forma sustentable los recursos forestales y preserve el medio ambiente, tomando en cuenta el interés actual de las generaciones actuales y venideras. Por lo anterior, presentamos nuestro voto a favor de este dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al proyecto de decreto a la Ley General de Desarrollo Sustentable. En el PRD, nos pronunciamos por construir un México sustentable y lo demostraremos votando a favor de este dictamen. Muchas gracias. 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 Gracias.